Si eres director, actor, fotógrafo, diseñador o modelo, Arca te invita a ser parte de México Fashion Film Festival, el primer festival mexicano en su tipo. Cine, moda y artes visuales. Diferentes áreas creativas, diferentes puntos de vista de la moda y el cine. Checa la convocatoria y manda ya tu cortometraje. Info en arca-lab.com